Suena Y en la fiesta de noviembre esto es lo que vas a hacer En un bolsillo marcena y en el otro buscapié Suena, 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 suena Oye los bolsillos Suena, suena, busca, suena Suena, busca, suena Suena, busca, suena Suena, busca, suena La reina es sucarrosa y todo el mundo se la ve Ella luce muy hermosa hasta que suena un buscapié Suena, suena, busca, suena Suena, busca, suena Suena, busca, suena Suena, busca, suena Ten las manos engasadas si lo quieres revoper Pero ten mucho cuidado hay que te explote el buscapié Suena, suena, busca, suena Suena, busca, suena Suena, busca, suena Suena, busca, suena Gozalos Llerine Suena, suena busca piel, suena Y en la fiesta de noviembre, esto es lo que vas a hacer En un bolsillo maicena y en el otro busca piel Suena, suena busca piel, suena Suena busca piel, suena Suena busca piel, suena Suena busca piel, suena La reina en su carroza y todo el mundo se la ve Ella luce muy hermosa hasta que suena un busca piel Suena busca piel, suena Suena busca piel, suena Suena busca piel Suena, suena busca a pie Suena busca a pie